Buenos días queridos televidentes, hoy estamos aquí en San Antonio Lacal Oaxaca entrevistando a una de las piezas más importantes en el equipo del candidato Salomón Jara él es el maestro de ceremonias Aquí estamos en San Pablo Huistepec, una tierra fértil en donde tan solo unos días ya llegará la primavera oaxaqueña a continuación escucharemos el mensaje del candidato de la coalición juntos hacemos historia en Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz Soy José Ángel San Juan, formamos parte del equipo del ingeniero Salomón Jara y los hemos estado acompañando a lo largo de estos días de campaña para poder ir a compartir el mensaje de la esperanza a toda la ciudadanía porque soy completamente seguro que en Oaxaca viene la cuarta transformación ¿Cuántos años tienes? ¿Studias algo? Sí, yo tengo 23 años, estudio la licenciatura en economía en la UNAM Hoy Oaxaca tiene graves problemas en todas sus comunidades otro de los problemas que tienen las comunidades es que hacen falta apoyos al campo lamentablemente la sequía, las plagas, la falta de fertilizantes hacen que los campesinos tengan poca cosecha que la calidad de los productos no sea tan buena y lamentablemente el precio de los productos como el maíz, como el frijol cada vez se eleve más Amigas y amigos, hoy creemos por primera vez en un proyecto de la esperanza en Oaxaca porque hoy la esperanza crece y los pueblos están dispuestos a transformar la calidad de vida con un gobernador que conozca las comunidades por supuesto tenemos el compromiso, tenemos la esperanza creemos en que Oaxaca por primera vez tendrá un gobernador de primera y un gobernador del pueblo un gobernador que conozca las comunidades y pues he estado aquí consolidando este proyecto aquí en Oaxaca porque creo firmemente que por primera vez tenemos la oportunidad los jóvenes de poder incluirnos en la vida política de nuestro estado y sobre todo con un gran aliado que es el ingeniero Salomón Jara y que hoy nos está dando la oportunidad de poder interactuar y sobre todo formar parte de la vida pública de nuestro estado ¿Cómo le hiciste para integrarte de esta manera al equipo del señor Salomón Jara? Pues bueno, pues yo he interactuado desde diferentes rubros en los temas políticos hemos formado parte de una organización que se llama Morenaje Jóvenes y Estudiantes de la cual formamos parte y que es una red de jóvenes en todo el estado de Oaxaca que forman parte y que realizan diferentes actividades políticas a favor de los jóvenes donde se interactúa la participación juvenil y pues afortunadamente tuve la fortuna de que me pudieran invitar a formar parte del equipo y por supuesto hoy estamos aquí dándolo todo y sobre todo con la mejor expectativa y sobre todo con el gran compromiso de poder consolidar la 4T en Oaxaca Hablando de expectativas, en el supuesto caso de que el señor Jara se convirtiera en el nuevo gobernador de Oaxaca ¿Cuáles son las expectativas, cuáles son las esperanzas que tienes tú que el señor Jara realice con todos los jóvenes y las jóvenes oaxaqueñas? Pues bueno, yo creo que el tema de los jóvenes es muy importante aquí en nuestro estado porque lamentablemente hemos tenido gobiernos que se han olvidado de los jóvenes en todas las formas y en todos los momentos es momento de que por primera vez tengamos un gobernante que tenga la oportunidad de poder apoyar proyectos juveniles que pueda apoyar proyectos y sobre todo actividades que le puedan beneficiar a toda la sociedad oaxaqueña y lo más importante que los jóvenes tengan un gran aliado en el gobierno del estado Creo que eso es parte fundamental y sin duda alguna el ingeniero Salomón Jara ha mantenido este diálogo abierto para toda la juventud invitándolos siempre en actividades y eso es lo que nos motiva a estar presentes el día de hoy Creo que sin duda alguna viene una gran etapa para los jóvenes de Oaxaca y creo que el ingeniero Salomón Jara va a consolidar por primera vez un gobierno de jóvenes Bueno, un hombre joven, un hombre preparado, va para economista que está integrado de lleno al equipo del ingeniero Salomón Jara ¿Qué tienes tú que decirle a los jóvenes y a las jóvenes del estado de Oaxaca? Pues bueno, lo último que me gustaría compartirles es una invitación a todas y todos aquellos jóvenes que se están involucrando hoy en la sociedad a invitarlos a conocer más a Salomón Jara a invitarlos a que hoy tenemos la oportunidad de hacer historia en nuestro estado de invitarlos porque por primera vez tenemos la oportunidad de tener a un candidato que realmente escucha a las juventudes y lo más importante, hoy los jóvenes debemos jugar un papel fundamental en la toma de decisiones en Oaxaca y lo más importante, hoy nuestro voto y el primer voto para aquellos que por primera vez van a votar debe ser decisivo para los próximos seis años Los próximos seis años en Oaxaca representan la esperanza de poder construir los cimientos de un gran movimiento que se llama 4T en Oaxaca Hoy tenemos la oportunidad por primera vez de lograr un gobierno de izquierda, un gobierno de transformación y lo más importante, un gobierno donde se vea la diferencia en donde tengamos un gobernante que visite las comunidades que sea un gobierno de territorio y no de escritorio que creo que es lo más importante en la actualidad poder consolidar hoy en Oaxaca porque juntos vamos a hacer historia en nuestro estado Pues ahí lo tienen amigos y amigas, un hombre joven, preparado pero también muy consciente de las necesidades de su estado Desde ahora les podemos decir que tal vez estamos hablando con el futuro gobernador de Oaxaca Bueno, eso ya lo dirá el tiempo Muchísimas gracias, reporto para usted, Leticia Quiroz